¿Sabías que? Esta fue la dentadura que usó Marlon Brando para su interpretación de Vito Corleone en El Padrino en 1972. La prótesis dental que llevaba durante la grabación era un aparato removible con extensiones de acrílico, que le permitió ensanchar la parte inferior de los labios, para dar esa icónica expresión facial de Bulldog.